Me busqué, hoy voy pa' la discoteca a romper, a beber, me burlé, las pacas en los bolsillos son de hacer, tú no ves, brindemos por la vida, por los que no nos quieren y también por la envidia, salud por la familia y por los que ya no están pero nos cuidan de arriba. Me busqué, me burlé, tú no ves. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Bocteles que el helicottero se siente! ¡Fuck! ¡Fuck! Botella, la disco se prende en candela La movie, bebida, la bartender Prende a la vela Voy a beber que el alcohol Se encargue de que pierda el control Voy a prender un blon Yo en mi nota me siento cabrón Hoy ando rula y que salga el sol De aquí pa' la playa hace calor Treme la juca, carboniza bol Y a darle hasta que se rompa el motor Voy a beber que el alcohol Se encargue de que pierda el control Voy a prender un blon